Hola, soy Claudia de Inmotu Performance y hoy estoy inaugurando una serie de seis clases que están relacionadas con el balance y con el caminar. Muchas personas sienten que luego de caminar tienen dolor en las caderas o en los tobillos o en las rodillas o sienten que se ponen tensos, se cansan de más y no logran disfrutar del caminar. Pero además esta serie de lecciones que te traigo van a ser buenas para regular tu balance y para aquellas personas que disfrutan de caminar e incluso de correr porque les van a ayudar a comprender mejor cómo se transmiten las fuerzas desde el pie a todo el esqueleto. Así que hoy comenzamos con la primer clase que es a propósito del balance, es decir, el equilibrio. Muchos de nosotros, yo incluida, tenemos alguna dificultad con el equilibrio. Bueno, esta lección te va a ayudar a mejorarlo. Espero que la disfrutes y como siempre te pido, suscríbete a mi canal. Vamos con la clase. Ponte de pie cerca de una silla o de una pared, simplemente para estar ahí cerca en caso de que pierdas el equilibrio. Aunque no necesariamente necesites usar la silla o la pared, pero es bueno tener ese recurso si es necesario, porque en esta lección vamos a desafiar un poquito al equilibrio. ¿Sí? Entonces, cruza tu pierna derecha sobre la pierna izquierda, de manera que los tobillos queden cruzados y tu pie derecho se ponga de pie al lado del pie izquierdo o por el lado de afuera. Estate segura o seguro de que todo tu pie se apoya correctamente en el suelo, que estás como arraigada o arraigado en el suelo. Y en esta posición un poco inusual, empieza a balancear tu pelvis de derecha a izquierda. Vale decir que tus caderas también se mueven de izquierda a derecha. Busca un rango de movimiento que sea confortable, de modo que reduzcas el esfuerzo y no pierdas tu balance, tu equilibrio. Hazlo unas cuantas veces hasta que se te empiece a ser familiar y te sientas más seguro, más segura y confortable al hacerlo. Observa si tu maxilar está relajado, si tus ojos están mirando hacia el horizonte. Trata de no mirar hacia el suelo, sino de mantener la mirada alta alrededor de la habitación en la que estás. Respira, trata de respirar con amplitud. Y a lo mejor te das cuenta que cuando cambias el peso de una cadera hacia la otra, también cambia la presión que hace un pie sobre el suelo o que hace el otro pie. Observa eso. Y cuando sientas que has podido familiarizarte con este movimiento y que lo haces un poco más tranquilo y natural, entonces déjalo, descruza las piernas, descansa un momento con tus pies paralelos. Observa tu respiración. Tu respiración es un buen índice de cuánta soltura y cuánta has logrado en el ejercicio. Si la respiración está bloqueada es porque seguramente había tensión. Así que ahora cruza tu pie izquierdo por sobre el derecho. Esta vez entonces el pie izquierdo queda por fuera del pie derecho. Y comienza otra vez ahora a oscilar la pelvis. Y fíjate si en este lado, con este pie por delante, es más fácil o más difícil que antes. Entonces oscila con tu pelvis de lado a lado hasta que tengas certeza de cómo te organizas en tu espalda, en tus caderas, en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros. Continúa hasta que esto se empiece a sentir como un movimiento natural. Observa la presión que haces en el suelo. Observa cómo caen tus brazos, cómo cae tu maxilar. Observa cómo estás respirando. Deja que tu respiración te dé una idea de cuán libre es tu movimiento. Y cuando sea suficiente para ti, descruza las piernas. Descansa un momento con aire de pie en tu lugar, junto a tu sillo, junto a tu pared. Respira. Y vuelve. Vuelve a cruzar el pie derecho por delante del pie izquierdo, como lo hiciste la primera vez. Y ahora, esta vez, empieza a dejar caer tu cabeza y tus hombros hacia el lado derecho, luego hacia el lado izquierdo. Así que si antes balanceabas tu pelvis, ahora balanceas tus hombros y tu cabeza. Así que en un momento hay una oreja que se aproxima más al suelo y una mano que se alarga hacia el suelo y un hombro que pesa y cae. Y después pasas por el medio y vas hacia el otro lado y otra vez. Sientes como tu cuello se flexiona un poquito porque tu cabeza cae. Sientes el peso de tu cabeza, pero busca hacerlo de tal forma que te resulte simple, confortable. Si sientes que pierdes el equilibrio, reduce la cantidad de movimiento. Hazlo un poquito más pequeño. Y otra vez, juzga a través de tu respiración cuán flexible y cuán, vamos a decir, natural está haciendo tu movimiento. Si tu respiración se está bloqueando es porque en realidad no estás tan suelto, tan suelta, tan suelta cuando haces el movimiento. Luego descruza tus piernas y descansa de pie. Un momento. En ese descanso, mira a tu alrededor. Observa cuál es la sensación en tu cuello, cuál es la sensación en tu espalda, en tus hombros. Observa cómo te sientes apoyada en el piso o apoyado en el piso. Y ahora otra vez. Cruza tu pierna izquierda por delante de la derecha. Otra vez tus pies quedan cruzados. Uno al lado del otro. Y otra vez. Vuelve a inclinar la cabeza y los hombros a la derecha una vez. A la izquierda otra vez. Y balanceate así. Y piensa, ¿cómo te resulta este lado? No te extrañe que haya la sensación de mayor estabilidad en un lado que en el otro. Es bastante normal. Y mira. Deja que tu mirada recorra la habitación. Cuando estás yendo hacia un lado, cuando estás yendo hacia el otro. Observa qué pasa en tus homóplatos. En la parte alta de tu espalda. En tu tórax. Como el tórax también se flexiona hacia un lado y hacia el otro. Y luego déjalo. Déjalo. Párate con tus dos pies paralelos. Ponte de pie así. Y entonces trata de caminar un poquito por tu habitación en el descanso. Y observa cómo notas tus caderas, tu pelvis. Cuando digo caderas, digo ese lugar donde la pierna se une con la pelvis. Y cuando digo pelvis, digo todos los huesos que rodean a esa articulación. La notas con más claridad cuando estás caminando. Vuelve a tu lugar, cerca de tu silla, cerca de la pared. Para tener un soporte a mano. Y otra vez, cruza tu pierna derecha por delante de la pierna izquierda. De manera que tus tobillos también están cruzados. El pie derecho está junto al pie izquierdo por el lado externo. Y esta vez, empieza a mover tu pelvis hacia adelante y hacia atrás. De manera que una vez, presionas con la parte anterior de tus pies en el suelo. Y otra vez presionas con tus talones en el suelo. ¿Sientes cómo se traslada el peso a lo largo de tus pies? Observa qué hace la cabeza cuando estás haciendo esto. Observa qué hace en tus hombros. Deja tu cuello completamente relajado. De manera que puedas sentir cómo tu cabeza y tus brazos se están moviendo en oposición a tu pelvis para ayudarte al balance. Tu cabeza se va a sentir como si una vez estuviera yendo hacia adelante y otra vez estuviera siendo tirada hacia atrás. Y si estás suficientemente cómodo con este movimiento o cómoda, prueba cuando vas hacia tus talones, levantar un poquito la punta de los pies, de los dedos de los pies. Y cuando vas hacia la parte frontal del pie, levantar los talones un poquito, despegarlos del suelo. Pruébalo por un momento. Naturalmente la silla o la pared están ahí para ayudarte si sientes que pierdes el equilibrio. Hazlo pequeño y luego déjalo. Tómate un mini descanso. Respira tranquilo, respira tranquila. Y vuelve ahora a cruzar al revés. El pie izquierdo o la pierna izquierda por delante de la derecha. Los tobillos cruzados. El pie izquierdo por fuera del pie derecho. Y oscila otra vez con la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Y cuando te vayas sintiendo segura o seguro con este movimiento, comienza a combinar levantar los deditos de los pies una vez. Levantar los talones otra vez. Si puedes. Si esto es demasiado difícil, no lo hagas. Pero toma conciencia de cómo cambia el peso a lo largo de tu pie. Cómo el peso se traslada en tu pie. Desde la parte del talón. Pasa por el centro, más o menos al medio de donde está el arco. Y luego va hacia adelante, cerca de tus dedos y de la almohadilla del pie. Y continúa. Percibe tu cuello, tu cabeza, tus hombros, balanceándose los brazos. Y luego lo dejas, descruzas las piernas y haces una pausa. Deja que tu respiración se normalice. Cuando estés lista, pon una mano en la parte de atrás de tu silla o en la pared. Y otra vez cruza tu pierna derecha por delante de la izquierda. Ponte de pie alargada, alargado, como si fueras muy alta, muy alto. Pero de forma confortable. Y ahora empieza a girar tu cabeza para mirar todo alrededor de tu habitación. Así que puedes girar y vas a mirar hacia atrás para un lado. Y vas a mirar hacia atrás para el otro. Y siente cuando haces esto, como hay ciertos ajustes en tu cadera. Para que puedas mantener el balance. ¿Lo puedes sentir? Y después ve también a mirar hacia el techo. Y percibe que pasan los apoyos de tus pies. Y cómo tus caderas juegan para poder mantener el balance. Y después mira hacia abajo también. Y luego combina. Combina todas estas formas de mirar alrededor de ti. Hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, Hacia atrás a un costado, hacia el otro costado, Hacia atrás por el otro lado. Y luego lo dejas. Y cruzas. De manera inversa. Es decir, ahora cruzas los pies al revés. Y empieza a otra vez mirar para un lado, Mirar para el otro. Y sentir el balance de tus caderas. Experiméntalo. Un cruce y otro cruce. Y luego lo dejas. Descansas un segundo. Descansas un segundo. Respira. Y ahora vamos a hacer algo más. Cruza otra vez la pierna derecha por delante de la izquierda. Y ahora presta atención a cómo están apoyados tus pies. Y presta atención al contacto entre tus rodillas. Y empieza a hacer círculos con la presión de tus pies en el suelo. Ve cambiando la presión alrededor de tus pies hasta que se haga un círculo. Y verás cómo tu pelvis también se mueve en un círculo. Y probablemente sientas que también tus rodillas están trazando un círculo. Así que tenemos un círculo en el aire que hace tu pelvis. Un círculo que hacen tus pies en el suelo. Otro círculo que dibujan tus rodillas. Invierte la dirección. Y fíjate esta segunda dirección si es más fácil o más difícil. Y después decidete cuál dirección era más fácil. Y vuelve a esa dirección más fácil. Déjalo. Descruza las piernas. Y descansa. Como ves en esta lección te estoy dando descansos muy cortitos. Así que cruza la pierna izquierda por delante de la derecha. Y otra vez explora los círculos de presión en el suelo. Los círculos en el aire con tus caderas. No pienses hacia qué lado vas. Ve hacia el lado que te surge espontáneamente. Siente los círculos que se hacen en las rodillas como una rodilla conduce a la otra. ¿Cuál te parece que conduce la de atrás o la de adelante? ¿Cómo es esta sensación? Invierte el círculo. Invierte el círculo porque esa segunda dirección seguro que es menos fácil que la primera, ¿verdad? Porque instintivamente vamos hacia lo que nos es más fácil y eso está muy bien. Pero experimenta cómo es esta segunda dirección y luego vuelve a la primera dirección que elegiste y quédate ahí con esa dirección. Siente la presión en los pies. Siente cómo tus caderas balancean. Siente qué pasa en los hombros y en la cabeza y sobre todo en la base de tu cuello. Y luego descansa. Descruza las piernas. Si lo necesitas, da unos pasos alrededor en tu lugar para descansar porque caminar también es una forma de descansar. Y luego vuelve a tu lugar y otra vez cruza la pierna derecha por delante de la izquierda y eleva tus dos brazos a la altura de los hombros, a los lados de tu cuerpo. Y luego imagina que tienes una espada en la punta de cada mano y con una espada clavas hacia la derecha y luego clavas hacia la izquierda. Cada vez que clavas hacia un lado vas a mirar, vas con tu mirada buscando dónde estás apuntando con tu espada imaginaria. Y observa, mide bien cómo es ese golpe para no perder el equilibrio. Y gradualmente empieza a jugar a llevar tu espada, una espada hacia adelante y otra hacia atrás. Y clavar adelante una vez y otra vez. Y luego cambia las manos, la mano que estaba atrás la llevas hacia adelante, la mano que estaba adelante la llevas hacia atrás. Y continúas haciendo ese juego como de pinchar algo con una espada imaginaria que tienes en tus manos. Y luego descansa. Hace una pausita. Esta lección es un desafío para el equilibrio. ¿Verdad? Pero de eso se trata. Que nuestro cerebro va a ir haciendo nuevas conexiones y de esta manera vamos a ir ganando mayor equilibrio en la vida diaria. Cambia el cruce de las piernas y vuelve a jugar con este concepto de ir con tus espadas lanzando pinchazos todo alrededor de ti. Comienza por los costados. Nota si puedes sentir como tu balance está dado por el movimiento de las caderas, de los hombros, de la cabeza. Luego de con las espadas adelante y atrás. Y otra vez cambia la mano que está adelante por la mano que está atrás. Y juega con todas las direcciones posibles que se te ocurran. También puedes ir arriba y abajo, ¿por qué no? Y cuando sea suficiente déjalo, baja tus brazos, te cruza las piernas. Y camina para descansar un poco y para notar si sientes algún tipo de mejora en tu equilibrio. Si tienes un poco más de conciencia de lo que sucede en tus caderas cada vez que caminas. Porque cada vez que caminamos es como si saliéramos del equilibrio y volviéramos a entrar en el equilibrio con cada paso. Así que trata de descubrir qué necesitan hacer tus caderas, tu pelvis, para ayudarte a no perder el equilibrio cuando caminas. Siente cómo se traslada el peso por tus pies con cada paso. Siente cómo tus hombros hacen un juego con las caderas. ¿Y cómo es ese juego? ¿En qué momento una cadera va para adelante y un hombro va para atrás? ¿Qué te parece? ¿Y tu cabeza? ¿Se mueve tu cabeza en alguna dirección o hacia un lado o hacia el otro cuando caminas? ¿O está tiecita en el medio? Deja que tu mirada esté libre cuando caminas. Y experimenta este caminar que no está condicionado por llevar un bolso, llevar un libro, cargar un peso. Bueno, espero que la lección te haya abierto una puertita al descubrimiento de tu equilibrio. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete a mi canal y te encuentro en la próxima lección. Hasta pronto.